Tras varias denuncias por parte de los moradores de la intersección del Girón Elías, Linares y Perú, ubicado en la parte alta de Tarapoto, por el mal comportamiento de algunos conductores de trimóviles y una presunta actitud vandálica. La noche de ayer, agentes del serenazgo de Tarapoto y miembros policiales realizaron un operativo. Verificaron los documentos de los mencionados conductores, tanto personales como de sus vehículos, muchos de ellos lo tomaron como un juego. Un vecino de la cuadra indicó que la presencia de estos jovenzuelos les preocupa, porque tienen actitudes hasta amenazadoras a la seguridad de los pobladores del sector, sobre todo cuando provocan alteraciones. La verdad que es una situación muy preocupante. Y ya nosotros venimos sufriendo desde hace mucho tiempo situaciones acá que la verdad nos preocupan, porque hacen una serie de cosas, laberintos, gritan, interrumpen la tranquilidad de todos los vecinos. Cuántas veces se les ha reclamado, pero no lo quieren entender, se ponen malcriados. Y pues ellos argumentan que como están en la calle, nadie les puede decir nada. Y lo más preocupante también es que las autoridades, pues bueno, en este caso felizmente, la verdad que nos satisface que estén participando las autoridades para ver esta situación. Pero ya nosotros venimos reclamando hace mucho tiempo esto. Y no, la verdad no hay una autoridad que tome el caso como debía hacerlo. El señor Linder Arevalo Navarro refirió que estos jovencitos llegaron al extremo de faltar el respeto a las personas que transitan por el lugar. A los vecinos no tanto, pero sí con la gente que transita por acá. O sea, no sé, hay momentos que se alteran, gritan y hacen una serie de laberintos acá, como les digo. Pero nosotros tenemos que estar reclamándoles constantemente. Pero un rato, así como ahorita, por ejemplo, ya los han hecho que se retiren, pero van nuevamente las autoridades, en este caso el serenario y la policía, y en un rato nuevamente están regresando. La verdad, la verdad no, la verdad no, no, yo le soy sincero y honesto en decirle que no, no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer, este, como le digo, este, este es un paradero informal que la verdad como paradero no debería de estar, ¿no? Pero sin embargo ellos, como le reitero, aducen que están en la calle y, pues, este, no, 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 no hay cuando se solucione esta situación.